En menos de un minuto usted está enterado, llegan a Puebla boletas electorales para elección federal, celebran reunión para el conteo rápido en Puebla. En Brasil, una recién nacida sobrevive luego de ser enterrada viva, suspende en búsqueda de desaparecidos en la zona del Volcán de Fuego en Guatemala. El chef Anthony Bourdain fue hallado muerto en un hotel en la región francesa de Alsacia. ¿Por qué alguien va a ir a McDonald's? Esto es Fast Food.